Viernes 21 de Julio Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí, a venir a juzgar a vivos y muertos Quiero en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén Hacemos en 10 segunditos nuestras predicciones personales Si quieres, escriban en los comentarios Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumente tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma Amén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén